Ahora en Tel Aviv, tránsito detenido, sirenas sonando justo frente al Azrieli. Misiles en camino, toda la gente en el piso, protegiéndose, igual que yo. Es una alarma de sirenas. Estamos todos aguardando a que dejen de sonar. Y ahí están, ahí están los cohetes, misiles. Pueden ver claramente, han sido interceptados. Fueron varios. Todavía suenan.